Hola, muy buenas tardes. Soy Diego Rusticucci, arquitecto y presidente de la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos. Quiero manifestar nuestro agradecimiento a las autoridades de ONU Habitat, Metrópolis, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los consejos deliberantes de los partidos de Tigre y Vicente López por coorganizar esta actividad global de celebración del Día Mundial Metropolitano. Asimismo, quiero agradecerle la presencia al público que se encuentra conectado a través de nuestro canal de YouTube y el canal de la Legislatura y muy especialmente a los expertos invitados que nos acompañan, Rafael Forero, Cintia Goitia y Fabio Quetlas. Muchísimas gracias. En nuestro caso, esta celebración y el taller que anunciaremos hacia el final del encuentro los entendemos como una oportunidad para profundizar los contenidos del ciclo que organizamos el año pasado y que denominamos Hacia un Nuevo Paradigma Urbano. En el mismo pudimos contar con la palabra de expertos nacionales e internacionales de varias disciplinas que nos permitió reunir reflexiones amplias y plurales sobre los desafíos que enfrentamos en términos urbanísticos. Allí, uno de algunos de los tópicos emergentes fueron la necesidad de considerar la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible como marco programático y la dimensión metropolitana como la unidad adecuada para intentar estructurar las respuestas que aspiren a encauzar el triple desafío que enfrentan nuestras ciudades del siglo XXI. La equidad, la competitividad y la sustentabilidad. La aprehensión de lo metropolitano como unidad territorial con toda su complejidad se ha acelerado también a partir de la pandemia, propiciando diversas propuestas, debates y una articulación interjurisdiccional también inédita en nuestro contexto. Por todo ello, es nuestra intención subrayar la importancia de entender este momento histórico como una oportunidad concreta para avanzar hacia el diseño e implementación de esquemas de planificación, acción y gobernanza metropolitana que atiendan la coyuntura, pero también propicien el desarrollo con mirada de mediano y largo plazo. Finalmente, esperamos que el contenido de las exposiciones de hoy y la actividad que desplegaremos hasta el mes de diciembre contribuyan a avanzar en esta línea. Dicho esto, agradeciéndoles nuevamente, le paso la palabra al director de la Dirección General de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Agugliaro, un actor clave para que esta actividad sea posible. Claudio. Bueno, gracias Diego, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a vos, Diego, por tu trabajo y a la Sociedad Central de Arquitectos por el impulso en esta iniciativa que nos permite hoy encontrarnos y reflexionar y proponer alternativas sobre temas que son centrales y están vinculados a nuestra realidad metropolitana. Entonces, para comenzar la actividad de hoy, vamos a escuchar la bienvenida de los organizadores. En primer lugar, Agustín Forchieri, en nombre de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias Diego, gracias Claudio por la presentación. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos celebrando nuevamente un día mundial metropolitano y es realmente un placer poder, para mí, poder contar con cada uno de ustedes y poder hacerlo juntos. Quiero agradecer en primer lugar a la ONU Habitat, a Metropolit, a Rafael, a Cintia y a Fabio, que hoy nos acompañan y que nos guían en esta reflexión sobre la actualidad de las regiones metropolitanas del mundo. Quiero señalar también la importancia de la actividad que hoy estamos presentando, junto a la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Liberante de Tigre y el de Vicente López. Importancia, no solo en términos de que la actividad implica en sí misma, sino también porque, como capacitación e invitación a pensar soluciones a algunos de los temas centrales que se debaten en nuestras regiones, también la significación que tiene como experiencia de cooperación entre nuestros cuerpos legislativos. Desde que me tocó a mí asumir como vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el tema metropolitano ocupó un rol muy importante en nuestra agenda. Lo impulsamos desde la convicción de que los poderes legislativos puedan contribuir enormemente en la generación de una mayor y mejor articulación interjurisdiccional, dando también el carácter plural en lo político. Y en esto quiero agradecer a Claudio Gugliaro, gran artífice de la Dirección de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura, siempre tratando de incorporar en la producción legislativa una perspectiva metropolitana, construida claramente a partir del diálogo con los distintos actores presentes en la región. Y como decía Diego, hace un año celebrábamos el Día Mundial Metropolitano en el marco de una actividad novedosa, que era el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, en lo que hace a su capítulo metropolitano. Y fue una experiencia innovadora, que sentó la base de futuras acciones de cooperación, una iniciativa del CONPUA por Gabriel Lampranchi, nos propusimos ampliar la convocatoria, diseñar un proceso participativo, colaborativo, que incluyera no solo a los representantes de la sociedad civil, sino también a actores académicos y a integrantes de los ejecutivos y legislativos de distintos municipios de la región. Y ese proceso es sumamente rico, ha dejado resultados muy positivos, favorables, no solo en términos cuantitativos, por la cantidad de gente que participó, funcionarios de distintos niveles de gobierno, sino también por los aportes que se plantearon a lo largo de las 15, 16 reuniones que hubieron en más de un año de trabajo, que nos permitieron poder contar hoy con un diagnóstico y propuestas de lineamientos para el nuevo plan. Y estos han surgido también de las coincidencias de los participantes, que constituían la base del debate legislativo que cada casa dará, y dará también la casa que yo presido. Y acá, permítanme comentarles que en esas reuniones que hemos tenido hay un tema que ha aparecido como una constante, y es el reclamo de mayores niveles de coordinación. Como así también, poder avanzar hacia una gobernanza regional. Y en esa idea de promover espacios de diálogo regional, se inscribe también la celebración de convenios marco de cooperación con órganos legislativos de distintos municipios de Lamba, para poder impulsar el intercambio en experiencias en materia legislativa, compartir recursos de capacitación, poder generar debates sobre problemáticas comunes que hacen acá a nuestra metrópolis. Hemos coincidido con varias autoridades legislativas de la región que el desafío que hoy tenemos es avanzar de una manera conjunta en la conformación de una red parlamentaria metropolitana que otorgue un carácter habitual y permanente en la cooperación entre nuestros órganos. Bueno, y como mencioné también al comienzo, celebro que hoy estemos aquí, hoy en esta actividad planteada. nuevamente agradecer a Diego, Fernando, de la Sociedad Central del Arquitecto, ya que de esta forma, trabajando en conjunto, dialogando y cooperando, es como deben enfrentarse los desafíos comunes a nuestra metrópolis. Así que muchísimas gracias por dejarme ser parte de esta organización y éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustín. Entonces ahora tiene la palabra el presidente del Consejo Deliberante de Vicente López, Diego Henry. Bueno, muchas gracias Claudio, gracias Diego. Fueron varias las reuniones que hemos tenido. Como bien dijo Agustín, hay mucho trabajo detrás de todo esto que estamos haciendo. y creo que lo importante, más allá de lo que vaya surgiendo y lo que va a ir surgiendo de esta actividad, es también lo que va a ir quedando y lo que vamos sembrando a futuro desde los distintos consejos deliberantes. También nombro a la gente de San Cidro, San Fernando, Tigre, por más que alguno de ellos no esté presente hoy, creo que el trabajo que estamos haciendo como un todo y tratando de generar un cooperativismo es muy importante y nos va a dar grandes frutos a futuro. Nosotros desde Vicente López venimos enfocados hace tiempo ya en trabajar y en tratar de aplicar los ODS que tanto se han nombrado en los últimos años. Vicente López es un lugar que tiene la suerte de tener ciertas características similares, obviamente, mucho a la ciudad, obviamente con distintos tamaños, distintas envergaduras, pero es un distrito que tiene características propias y la verdad que nosotros desde que llegamos y estamos gobernando en Vicente López, estamos pensando siempre en cómo estar cada vez más en contacto con el medio ambiente, mejorando el acceso de nuestros vecinos y de vecinos de municipios aledaños a nuestro paso de la costa, por ejemplo, es un lugar que hemos desarrollado mucho, pensando siempre en el contacto y volver a lo que era en un momento antes de la irrupción del hombre tan fuerte como viene siendo en los últimos años. Pero bueno, para nosotros y desde mi lugar de presidente del Consejo Deliberante, es un placer poder ser parte de este proyecto, es un placer poder aportar, desde nuestro lugar lo va a hacer André Petrilo, que es persona más idónea que yo para entrar en detalles de las partes técnicas, que es parte de la Sociedad Central de Equitectos también, así que muchos de ustedes ya lo deben conocer, y él va a ser quien también desarrolla estos temas que estamos nombrando, estoy haciendo referencia en función a lo que se va a ir desarrollando durante el programa y los días sucesivos hasta diciembre. Es un placer para mí entonces, como les dije antes, ser parte de esto, el agradecimiento nuevamente a Claudio, a Diego, a Agustín, bueno, a todos los participantes también, el agradecimiento para los que van a hacer su presentación ahora, Fabio, Cintia, Rafael, muchas gracias a ustedes por ser parte también de este proyecto, agradecerles como parte de Vicente López en general, y en especial como presidente de este Consejo Deliberante. Gracias, y bueno, Claudio, te dejo la palabra para que hable del siguiente participante. Muchas gracias, Diego. Entonces, el último turno, el de Darío López, el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Darío. Hola, buenas tardes a todas y a todos. La Sociedad Central de Arquitectos, a través de su comisión de planeamiento, se suma activamente a este evento, impulsado por ONU Hábitat y Metrópolis. Se pondrá de manifiesto la necesidad de considerar la escala metropolitana como unidad de análisis, planificación, acción y gobernanza, para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, el siglo metropolitano. También se presenta el taller metropolitano, ideas urbanísticas hacia una metrópole sostenible e inclusiva. El objetivo es propiciar la reflexión crítica colectiva sobre la manera en que habitamos y ensayar nuevas estrategias de intervención urbana que propongan en el centro a la persona y promuevan la calidad de vida asegurando el derecho de la ciudad. La sociedad y las administraciones tienen que saber que a través de la planificación urbana se contribuye a la mejora de la forma en que nuestras ciudades crecen y sobre todo en este momento se rehabilitan y se regeneran. El potencial que tiene la actividad ligada al urbanismo y la arquitectura va a ser clave en el futuro, a mediano y a largo plazo. En este momento es clave para aprovechar este catalizador económico para reconvertir los modelos de ciudades hacia un futuro mejor. Y por ello es preciso un plan estratégico integral que coordine las políticas de vivienda, rehabilitación, regeneración urbana y transición energética, digitalización y agilización administrativa en sintonía con la agenda urbana. Y para terminar, mejor urbanismo y mejor arquitectura producen una mayor calidad de vida. Quiero agradecerles de nuevo a las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires, de Tigre y de Vicente López, a los participantes, a Agustín Forcheri, vicepresidente de la legislatura, a Cintia Goitia, directora de la maestría económica de la Universidad de Torcuato de Itela, a Fabio Cuecla, director de la maestría de Ciudades, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y a Diego Enrich, presidente del Consejo Deliberante, y a los coordinadores, Diego Cucci por la Sociedad Central, y a Claudio Aguliardo, director de la dirección de asuntos metropolitano de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al panel de expertos que han sido convocados para esta celebración del Día Metropolitano. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra Rafael Forero, que es experto en metrópolis, gobernanza y política en Naciones Unidas Habitat. Trabaja en gobernanza, política urbana y gestión metropolitana a nivel global. En 2010 se vinculó a ONU Habitat, en donde ha ocupado diversos cargos y participa en proyectos locales y globales de Naciones Unidas en regiones como América Latina, Europa, África y Asia. Es autor y colaborador de varias publicaciones, y ha sido conferencista e instructor invitado en diversas universidades en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Italia, México y Paraguay. Actualmente es integrante de la sección de política, legislación y gobernanza de un hábitat, donde lidera el portafolio global en gestión metropolitana. Durante 2017 y 2018 lideró el eje estratégico de legislación, gobernanza y seguridad urbana de un hábitat para los países andinos. Es ingeniero con una maestría en desarrollo y una especialización en estado, políticas públicas y desarrollo. Y es experto en gestión de proyectos, investigador y consultor internacional en políticas públicas de desarrollo urbano y desarrollo sostenible. Bueno, Rafael, muchas gracias por estar acompañándonos en esta jornada. Este es tu turno en este encuentro. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Diego. Un saludo muy especial a mis compañeros aquí de panel, quienes van a hacer las intervenciones más adelante. Un agradecimiento también de parte de ONU Habita a las organizaciones que están liderando este evento. Por supuesto, la Sociedad Central de Arquitectos, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los consejos de Vicente López, de Tigres, y por supuesto Metrópolis, que ha sido nuestro gran co-equipero en esta conmemoración del Día Mundial Metropolitano ya hace varios años. Estamos muy contentos de participar aquí en esta conmemoración local de Buenos Aires. No sé si están ustedes ya viendo mi pantalla. Por favor, confirmenme. Perfecto. Yo traje tres ideas porque sé que el tiempo que tenemos hoy es muy corto. Traje tres ideas para resaltar hoy que me parecen muy interesantes. Lo primero es, antes de esos tres puntos, una anécdota que me gusta contar, y sobre todo cuando hablo con amigos en Argentina, y es que el Día Mundial Metropolitano nació de una idea de un argentino, específicamente, Gabriel Lanfranchi, un amigo, creo, de varios de ustedes, un amigo en común, en 2016, reunidos en Montreal, un año después, además, de haber adoptado la declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas, a Gabriel se le ocurrió esta idea, y nosotros desde Onua Habitat y desde Metrópolis, pues tratamos de impulsarla, y de repente, en los siguientes dos o tres años, tomó mucha fuerza. Este es el quinto año que celebramos el Día Mundial Metropolitano, y aunque tenemos muchos eventos como este, muchas conmemoraciones de socios locales en diferentes ciudades del mundo, hoy, 7 de octubre, conmemoramos principalmente esa declaración de la, o esa adopción de la declaración de Montreal, mejor, sobre áreas metropolitanas. Esa declaración es muy importante, los que no la hayan consultado, porque fue la que sirvió como el insumo del capítulo metropolitano a la nueva agenda urbana, que se adoptó en Quito en 2016. Así que, pues, me parecía interesante compartir esto con ustedes, y desearles, además, a partir de esta reflexión, un feliz Día Metropolitano, y recuerden que nosotros en Naciones Unidas siempre promovemos estas conmemoraciones, porque son la oportunidad de resaltar, y de recordar, y de hacer énfasis en temas que son importantes, pero que tal vez, a veces, no ocupan los titulares, y no ocupan las agendas públicas. Y ahí empiezo con mi primer mensaje. Déjenme decirles que la gobernanza metropolitana ha sido muy, muy importante, en el último año, sobre todo, porque ha maximizado, le ha permitido a las ciudades maximizar su respuesta ante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, la gobernanza metropolitana, y además la gestión metropolitana en un sentido más amplio, las alianzas a nivel metropolitano, la acción colectiva, le permitió o le facilitó a los gobiernos trabajar conjuntamente, y además llegar de esa forma con sus medidas de mitigación, de adaptación a la crisis sanitaria, a una mayor población en un menor tiempo posible. Además, esa mayor población a la que se llegaron con esas medidas incluían también poblaciones que habitaban los territorios periurbanos y rurales, que son además poblaciones que muchas veces se quedan atrás, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas urbanas. Entonces, fíjense que la gobernanza metropolitana se vuelve una herramienta muy útil para las crisis y los grandes retos del desarrollo sostenible. No solo la pandemia, aunque nos dimos cuenta que fue muy útil para abordar la pandemia del COVID-19, pero hoy en día pasa lo mismo con retos como el cambio climático, como los fenómenos migratorios, como el declive de la democracia. Todos estos avanzan sin reconocer fronteras político-administrativas o fronteras municipales. Y asimismo debe ser su respuesta. Su respuesta debe ser con un enfoque territorial a través de lo que nosotros llamamos o conocemos como el continuo urbano-rural y obviamente involucrando el trabajo de múltiples gobiernos locales y múltiples sectores. Ese hallazgo acerca del papel de la gobernanza ustedes lo pueden encontrar en este reporte que publicamos hace unos meses Ciudades y Pandemia luego de un año de haber sido declarada la pandemia por la OMS y que estudia 200 arreglos de gobernanza metropolitana en 80 países alrededor del mundo y tiene además de esta otras conclusiones muy interesantes. Yo les dejo ahí en la presentación el link, el enlace donde pueden descargar el reporte de forma gratuita y ver qué otras medidas fueron interesantes en términos urbanos y metropolitanos para poder abordar la pandemia. El segundo mensaje ya un poco aterrizando más aquí en Latinoamérica y en Buenos Aires es que aunque el mundo se está urbanizando también se está metropolizando. Ustedes en este mapa tienen las casi 2.000 metrópolis que existen actualmente alrededor del mundo. Estos son los datos y la información más reciente, los análisis más recientes que tenemos en ONU Habitat acerca de las tendencias de metropolización global, 1.934 metrópolis a partir de 300.000 habitantes. Pero en ese mapa de metrópolis globales, Buenos Aires se ubica en un grupo muy importante que son las megaciudades, que a pesar de ser el grupo más pequeño en términos numéricos, porque solo 34 metrópolis han alcanzado 10 millones o más de habitantes a nivel global, pues a pesar de ser pequeño en términos numéricos, es muy importante en términos económicos, en términos culturales e incluso en términos políticos. Realmente, cuando hablamos de esas megaciudades, de esas metrópolis de 10 o más millones de habitantes donde está Buenos Aires, estamos hablando de los nodos más importantes del sistema de ciudades global, ¿no? Y entonces, Buenos Aires, claro, que puede intercambiar conocimiento, lecciones aprendidas con muchas de estas casi 2.000 metrópolis, pero cuando hay que compararla, hay que compararla con esas 34. Y en Latinoamérica hay 6 de esas 34. Aparte de Buenos Aires, está Ciudad de México, está Bogotá, está Río de Janeiro, está Sao Pablo y está Lima. Ustedes las pueden ver ahí en el mapa, en los puntos rojos, son las megaciudades así como Buenos Aires. No ha sido fácil consolidar gobernanza metropolitana y gestión metropolitana en estas grandes ciudades y sobre todo es el caso de Latinoamérica. Sao Pablo lo intentó hace unos años con la empresa paulista de planeamiento La Emplaza, pero a pesar de ser exitosa en su primer momento, luego y también un poco en el contexto de esta crisis del Estado brasilero, pues tuvo que cerrarse y tuvo que suspenderse ese ejercicio de gestión metropolitana en Sao Pablo. Río de Janeiro lo está intentando en este momento, está consolidando también una institución metropolitana al igual que Lima, tal vez Lima es la que con el Instituto Metropolitano de Planificación ha durado como más años realizando esa gestión metropolitana. Buenos Aires también lo ha intentado y es muy interesante cómo el debate sigue ubicándose en la agenda pública y por eso nosotros desde Onoa Habitat celebramos mucho este taller metropolitano que están iniciando, el posgrado de urbanismo metropolitano que ya lleva varios años en la UBA y otras iniciativas de gobernanza metropolitana que sabemos que existen ahora Agustín nos comentaba algunas de ellas pero es verdad que las megaciudades tienen estos grandes retos por reunir muchos actores y muchos intereses también políticos tienen estos grandes retos de integrarse a nivel metropolitano entonces desde Onoa Habitat estamos muy interesados en promover la gobernanza metropolitana en estas megaciudades en estas grandes ciudades y creemos que este intercambio entre pares y obviamente aprender de otras regiones del mundo sobre todo por ejemplo en Europa y Asia megaciudades han podido realizar ejercicios de mediano plazo de integración metropolitana entonces es interesante aprender de muchas metrópolis alrededor del mundo pero Buenos Aires debe sobre todo compararse con esos nodos más importantes del sistema de ciudades global y el último mensaje es que tal vez la pandemia del COVID-19 y estos otros grandes retos que estamos abordando en este momento el cambio climático además muy relacionado con el lema y con el tema de este año del día metropolitano que es la resiliencia y las metrópolis cuidadoras de todo esto podemos aprender y podemos destilar unas lecciones que además son lecciones que llegan muy a tiempo porque estamos justo iniciando lo que Naciones Unidas ha catalogado como la década de acción que es esta década entre 2020 y 2030 la última década para lograr los objetivos de desarrollo sostenible los ODS y las metrópolis y los niveles subnacionales las regiones también juegan un papel muy importante en esa década de acción y me gustaría resaltar estas tres lecciones o palabras claves la primera cooperación si algo nos dimos cuenta y si algo quedó definitivamente claro con la pandemia es que ninguna ciudad y ningún país y ningún municipio por sí solo puede abordar de forma completa de forma integrada los retos del desarrollo sostenible la acción colectiva debe estar en el centro de la gestión pública ese relacionamiento entre municipalidades entre gobiernos locales también con otros niveles de gobierno a nivel local con el gobierno regional y con el gobierno nacional son fundamentales la segunda vez acerca de la prosperidad necesitamos visiones de desarrollo que trasciendan esas dimensiones típicas del desarrollo económico la productividad y la infraestructura y adoptar una visión de prosperidad multidimensional nosotros en ONU Habitat creemos que por lo menos a ese desarrollo económico y a esa infraestructura habría que sumarle la sostenibilidad ambiental la equidad social la calidad de vida la gobernanza como esas varias dimensiones o varios sectores que nos pueden llevar a tener metrópolis y ciudades prósperas pero además entendiendo la prosperidad digamos desde esa forma multidimensional y más integrada y el tercero es la recuperación definitivamente las metrópolis cambiarán el futuro las metrópolis como lo comentaba anteriormente son esos nodos más importantes del sistema de ciudades global pero además concentran el capital social también más significativo en la actualidad poderes políticos que si uno los compara a veces con poderes del estado están casi que a la par los líderes políticos de las grandes metrópolis están de hecho impulsando estas agendas globales el acuerdo de París el acuerdo de Addis Abeba entre otros incluso la implementación de los ODS depende mucho de ese liderazgo político local y de estas grandes metrópolis entonces las metrópolis juegan un papel muy importante en la recuperación pospandemia pero también en la implementación de los ODS en esta década de acción algunas de estas lecciones porque traje tres pero tenemos más hemos podido destilar más de los casos que hemos estudiado a nivel internacional las pueden también consultar en esta publicación reciente de ONU Hábitat sobre gobernanza metropolitana regional y territorial ahí les dejo también el vínculo donde la pueden descargar gratuitamente y pues no quisiera extenderme más y de pronto después más bien en el intercambio con los participantes podemos conversar un poco más al respecto muchas gracias y Claudio te devuelvo la palabra bueno muchas gracias Rafael recomiendo enfáticamente la lectura de este de este último paper que sería marco de evaluación de gobernanza en castellano porque realmente en muchas partes nos marca un camino digamos vos hablaste del proceso que están sufriendo las ciudades metropolitanas de América Latina y realmente hay muchos tips en el libro como para quienes estamos en ese proceso bueno le toca ahora el turno a Cintia Goitia para dirigirnos la palabra Cintia es doctora es economista urbana una de las más prestigiosas de América Latina es profesora y dirige la maestría de economía urbana de la Universidad Torcuato de Itel en Buenos Aires donde también fundó y dirige el centro de investigación de política urbana y vivienda una institución de investigación líder en la región especializada en políticas urbanas completó su doctorado en la London School of Economics and Political Science en el Reino Unido especializándose en economía urbana y desarrollo es investigadora y profesora visitante de la Universidad de Harvard la Universidad de Cambridge la Universidad y el Instituto of Housing Studies of Holland es consultora senior en economía urbana con una vasta trayectoria de liderazgo de proyectos para gobiernos de América Latina el Banco Mundial BID, CAF y Naciones Unidas relacionados al crecimiento urbano los mercados y políticas de suelo y de vivienda bueno Cintia muchas gracias por acompañarnos hoy bueno muchas gracias a todos muchas gracias por esta invitación es un honor estar compartiendo este espacio en el Día Mundial Metropolitano aprovechamos también como dijo Rafael para agradecerle a Gabriel Lanfranchi que hizo tanto esfuerzo durante tanto tiempo por difundir la relevancia de abordar la coordinación metropolitana en las ciudades ¿no es cierto? pero también creo que esta es una excelente oportunidad que nos están brindando y el taller también lo será el taller que están organizando para intercambiar ideas sobre cuáles son estos desafíos actuales y la responsabilidad que en ellos nos corresponde a todos los que pensamos formulamos política pública o gestionamos nuestras ciudades y áreas metropolitanas para lograr que éstas sean sostenibles e inclusivas ¿no es cierto? yo no tengo una presentación pero sí voy a abordar cinco puntos ¿no? voy a remarcar cinco puntos con algunas referencias generales a las áreas metropolitanas y otras particulares a las áreas metropolitanas de nuestro país y al área metropolitana de Buenos Aires en especial en principio déjenme enfatizar algo muy básico pero que no por obvio debemos dejar de enfatizar y es la relevancia que tienen las ciudades y en especial las áreas metropolitanas como motor económico de los países ¿no? podemos señalar un montón de beneficios lo que llamamos los beneficios de estas áreas metropolitanas que tienen que ver con esta capacidad de generar economías de aglomeración de generar empleo de concentrar la innovación de que comparativamente cuando funcionan bien son muy propios productivas que ofrecen pueden ofrecer también la mejor calidad de vida y la mayor variedad de oportunidades para su población y una diversidad de acceso a bienes públicos y equipamientos metropolitanos hay una sola cancha de Boca Junior y está en la ciudad de Buenos Aires por decirlo de alguna manera o una de arriba ¿no? estos son los equipamientos grandes equipamientos que tenemos en las áreas metropolitanas pero también no debemos dejar de mencionar que existen costos de la urbanización y del crecimiento que estas áreas urbanas nos imponen costos muy importantes justamente por su dimensión como lo mostró Rafael Buenos Aires es una de esas grandes áreas metropolitanas del mundo y esos tienen que ver con la polución esos tienen que ver con contaminación y algunos otros severos problemas ambientales tienen que ver con la congestión vehicular tienen que ver con precios de vivienda más elevados tienen que ver con un porcentaje muchas veces mayor de población viviendo en barrios informales y lo que vemos hoy es un alto crecimiento territorial sin la necesaria infraestructura para el soporte de todo ese crecimiento para dar un dato de algunas investigaciones que hicimos en algún momento Buenos Aires entre el año 2000 y 2010 aproximadamente la región metropolitana de Buenos Aires tuvo un crecimiento poblacional en una tasa del 1,3% anual cuando el crecimiento territorial fue del 3,7% triplicó prácticamente ese crecimiento la tasa de crecimiento territorial triplicó al crecimiento poblacional y no solo eso sino que cuando empezábamos a ver cuánto de este crecimiento se daba como completamiento de las áreas existentes solo un porcentaje muy pequeño menos de un 30% era completamiento densificación de áreas existentes la mayor parte del crecimiento se daba en áreas de extensión y de crecimiento no contigo y una aclaración este crecimiento de las áreas metropolitanas que con la tendencia actual que vemos en la última década en muchas áreas metropolitanas de nuestro país indica que en 20 o 25 años estas ciudades podrían llegar a duplicar su tamaño entonces hay un tema de coordinación a nivel metropolitano que debería atender este sería uno de los temas que debería atender ¿por qué? bueno porque eso implica un costo importantísimo de financiamiento de inversiones de infraestructura de transporte de servicios públicos implica costos sociales súper importantes en términos de desigualdades en el acceso a oportunidades de aquellos que viven a mayor distancia y en esas áreas de crecimiento sin infraestructura lo que sí sabemos es que el equilibrio entre estos beneficios de la urbanización de las áreas metropolitanas y estos costos que imponen las áreas metropolitanas tienen que ver o sea que el péndulo se incline más para un lado que para el otro tiene mucho que ver con la gestión urbana con cómo se gestionan y coordinan esas áreas urbanas y este es un punto muy importante cuando queremos lograr la sostenibilidad la inclusión mejorar la calidad de vida y la productividad en una metrópole las políticas urbanas hay muchas cosas que dependen del gobierno nacional y que no tienen injerencia y que tienen injerencia y bajan al territorio pero son es la calidad de estas políticas urbanas y la posibilidad de coordinar en estas regiones lo que va a hacer un aporte y va a hacer que estas ciudades puedan ubicarse de un lado o del otro el otro punto y que Rafael ya habló recién un poquitito de esto es que en realidad las metrópolis y las metrópolis de Latinoamérica específicamente enfrentaban un montón de desafíos que de alguna manera fueron profundizándose con la pandemia y ahí empezaron a surgir una serie de nuevas demandas ya nuestras ciudades tenían problemas de espacio público y áreas verdes incluso la falta de ciertas infraestructuras que permitan mitigar los eventos climáticos este déficit de infraestructura de servicios públicos que también lo fuimos mencionando temas de transporte todos temas que de alguna manera hacen también a los beneficios que puede tener la coordinación metropolitana pero vino la pandemia y no solo puso más énfasis en todos estos problemas de nuestras áreas metropolitanas sino que aceleró también otras tendencias mucho más profundas y de largo plazo como pueden ser la adopción del comercio digital el teletrabajo si vamos a ir a una modalidad mucho más híbrida en el mercado en el mercado de trabajo hay alguien que tiene hay alguien que ah, ahí está cambios en las preferencias de localización de muchos de los hogares y eso lo habrán visto quienes trabajan en algunos otros municipios de la región metropolitana de Buenos Aires entonces el tercer punto es a los desafíos existentes sumamos estas nuevas demandas que acentúa la pandemia y dentro de esas nuevas demandas como lo dijo Rafael es esta necesidad de gobernanza y coordinación metropolitana y la planificación metropolitana esta idea de poder coordinar ciertas políticas que son necesarias para el desarrollo metropolitano cuando preparé les cuento una anécdota cuando preparaba esta presentación yo he hablado he dado muchas presentaciones sobre temas metropolitanos desde hace muchos años y busqué mi primera presentación allá por el noventa y pico fines del noventa y pico que hice en el Banco Mundial sobre Buenos Aires metropolitana y yo miraba lo que tenía el contenido que tenía esa presentación y dije bueno avanzamos en algunas cosas pero todavía nos queda muchísimo muchísimo para hacer tenemos una agencia metropolitana de transporte tenemos tenemos alguna institucionalidad para resolver algunos temas sectoriales pero todavía nos queda muchísimo por hacer cierto y sabemos que las áreas metropolitanas presentan beneficios importantes de esta coordinación las áreas metropolitanas tienen externalidades entre los distintos municipios hay economías de escala en provisión de servicios o equipamientos urbanos hay bienes ambientales o problemas ambientales que exceden a una jurisdicción hay flujos entre las jurisdicciones yo muchas veces digo cuando nos referimos a algunas políticas de la ciudad de Buenos Aires es que una política muy exitosa en algún tema en la ciudad de Buenos Aires si no existe la suficiente coordinación con otras áreas metropolitanas en el largo plazo puede llegar a no ser tan exitosa por ejemplo y entonces un tema importante con respecto a este cuarto punto que quiero marcar es que una aproximación a la planificación metropolitana con miras a este futuro la pandemia nos da una oportunidad excelente de rebalancear la excesiva monocentricidad de la región metropolitana y de reforzar esta policentralidad que tanto precisamos para tener más cerca nuestros equipamientos para poder tener este modo de vida por ahí más sustentable y en ese sentido hay un par de elementos de una gestión urbana metropolitana exitosa y que tienen que ver con la gestión del suelo con la planificación con los usos del suelo este es un elemento no muy valorado muchas veces pero que tiene que ver con cuánto espacio verde vamos a dejar en las ciudades con dónde se van a localizar la población con dónde se van a localizar las firmas cómo manejamos la accesibilidad entre distintas cosas y el otro punto el quinto punto que quiero remarcar es que la pandemia pone en evidencia los temas ambientales y de cambio climático que también requieren una coordinación y una atención inmediata la pandemia de relieve en todas nuestras ciudades puso por ejemplo de relieve la centralidad del espacio público la importancia sobre todo los parques y los espacios verdes que empezaron a denotarse como infraestructuras esenciales en nuestra ciudad por otro lado tienen impactos ambientales importantísimos y estoy pensando esto tenemos aquí al municipio de Vicente López tenemos todos municipios los ribereños que comparten un montón de espacios que tienen que ver con esto los espacios verdes contribuyen a mejorar la calidad del aire reducen la temperatura urbana mitigan todos estos efectos de la isla de calor y aumentan toda la capacidad que puede tener una ciudad de controlar las aguas pluviales a través de las infraestructuras verdes y además debemos reconocer que son muy buenos para la productividad porque el hecho de tener desarrollos de áreas verdes y de parques públicos de alta calidad también atraen inversiones en las ciudades captan nuevos desarrollos inversiones residenciales visitantes que después circulan por ahí y en muchos casos lo que sí debemos cuidar en nuestra región metropolitana es un acceso quizás más equitativo a todos estos espacios y para concluir mi sexto punto es que la urbanización requiere propuestas obviamente y la coordinación metropolitana va a requerir de muchas propuestas muy bien pero también requiere de que éstas se realicen y se lleven adelante para concluir históricamente sabemos que por ejemplo situaciones como la que vivimos este año estos últimos dos años de una pandemia han introducido grandes modificaciones en las ciudades todo lo que tuvo que ver con la provisión de infraestructura y alcantarillado en las ciudades cuando fue la fiebre amarilla u otras u otras pestes o el cólera la generación de nuevos parques y espacios públicos también a raíz de pandemias o nuevas regulaciones que tienen que ver con la edificación surgidas a partir de las pandemias esperemos que nuestra pospandemia pueda ser una buena oportunidad para mejorar estas situaciones de coordinación metropolitana y a su vez en nuestra región metropolitana avanzar hacia un modelo policéntrico y multimodal y esto es muy importante porque a su vez ustedes van a trabajar en un taller sobre toda esta región norte y tiene una estructura de movilidad tiene una costa compartida tienen una serie de corredores que pueden favorecerse mucho de esta coordinación intermunicipal y a través de distintas propuestas así que espero que bueno que podamos después por ahí seguir discutiendo estos temas y que las actividades que realicen estos días en el taller logren algunos de estos objetivos bueno muchas gracias Cintia seguramente ese es el objetivo y también te vamos a convocar para algunos de esos talleres bueno finalmente le vamos a dar la palabra a Fabio Kedlas Fabio es abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona magíster en desarrollo local de la Universidad de Bolonia diputado nacional por la provincia de Buenos Aires ejerce la cátedra universitaria en el país en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires y se ha desempeñado como profesor invitado en diversas universidades del extranjero es director de la maestría en ciudades de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado en el terreno en más de 100 ciudades de Argentina y del continente Fabio muchas gracias por acompañarnos hoy gracias Claudio lo bueno lo bueno de los currículum es que dice lo que uno hace pero no dice si lo hizo bien o mal eso por suerte nos salva entonces vamos a sobre el título de esta presentación si podemos tener un mundo urbano más sostenible e inclusivo yo creo que nosotros tenemos que pensar en la clave de tener un mundo metropolitano urbano no urbano más inclusivo y sostenible con el aditamento de su forma de organización territorial que fuera sobre todo lo pongo en consideración porque voy a tomar este último planteo que hizo Cintia que estamos en un vamos a vivir probablemente en los próximos meses años una transición del mundo pandémico al mundo pospandémico a partir del shock de la introducción de la digitalización de la vida cotidiana los cambios de nuestros paradigmas de movilidad del tiempo que pasamos en el espacio privado frente al tiempo que pasamos en el espacio público de los cambios en las preferencias de consumo que han establecido la pandemia etcétera de profundo estrés sobre el concepto metropolitano creo yo un estrés que va a tener que ser procesado por el sistema institucional sin dramatismos en el sentido de que la metrópolis en cualquier caso es un constructo histórico o sea la metrópolis fue una solución que la humanidad encontró la respuesta territorial al industrialismo de escala digamos construimos a partir de una revolución científico tecnológica una economía de aglomeración que fue el industrialismo escalar que nos permitió acceder masivamente a bienes y servicios y optimizar las inversiones etcétera etcétera y eso configuró a su alrededor una forma de ocupar el espacio novedosa que hemos llamado metrópolis ahora esa dinámica la centralidad económica del industrialismo escalar está siendo cuestionada desde hace 70 años más o menos en la medida en que fueron creciendo los servicios en su importancia el industrialismo fue tecnificando procesos pudo hacer más bienes y servicios con igual cantidad de gente ocupada se aumentó la productividad de la mano de obra agregada en términos de promedio en casi todas las cadenas de valor pero hay una aceleración en los últimos años y en el contexto de la pandemia hacia la reconfiguración de modelos de cadenas de valor de estructuración de cadenas de valor modelos económicos no necesariamente centrados en la aglomeración y eso podría darnos lugar o no no lo sabemos pero yo voy a poner foco en la pos pregunta diríamos podría dar lugar o no a un mundo posmetropolitano o sea podríamos empezar a dar marcha a revisar digamos el concepto de aglomeración en la medida en que el mundo eventualmente podría organizarse en redes de ciudades no necesariamente megaciudades sino más equilibradas viviendo de manera más sostenible de contextos naturales y aprovechando la certeza y la celeridad y la facilidad de los modos de organización transterritorial que hoy contamos y que nos permitirían reconfigurar el mundo urbano por lo menos pero no sabemos si eso va a pasar así pero en cualquier caso si eso pasa así o si eso no pasa así acá quiero poner el foco el problema que vamos a tener en cualquiera del caso es la transición porque como bien dijo Cintia recién y quiero decirlo porque quedó guardado en el halcón de los recuerdos pero cuando el mundo dejó cuando el mundo se transformó en metropolitano digamos cuando el industrialismo escalar empezó a vaciar las zonas rurales de Gran Bretaña de Holanda de Bélgica de Francia la metropolitanización de los países industriales en América Latina años después lo mismo fue muy traumática terriblemente traumática y es el día de hoy que si ustedes se compran una semana seguida el diario en España o en Francia o en Italia una nota o dos notas encuentran sobre el país vacío sobre los dilemas que tiene el sistema político español o italiano o francés sobre las partes del territorio que han quedado vacías o con poblaciones envejecidas etcétera que quedaron vacías a lo largo de los últimos 60 o 70 años por la preferencia de los jóvenes de las familias de ir a vivir a las áreas metropolitanas y hoy es visto como un fenómeno desgarrador hoy pero este proceso de vaciamiento tiene un siglo y medio tiene dos hoy como que con la última gota que rebasa el vaso nos damos cuenta de que quizás no estamos tan satisfechos que ciudades que habían tenido 50.000 habitantes en la provincia de Soria o en la Bretaña y ahora tienen 25.000 100 años después y que nos damos cuenta de que ahí bueno ahí podría haber una vida más vital en términos económicos cultural etcétera etcétera y que el sistema institucional se está preguntando si podemos hacer algo para recuperar la vitalidad de esos territorios vacíos o no pero en cualquier caso lo que quiero decir que el trauma transicional aquel fue porque se hizo comillas pongo acá porque se abriría todo un debate que excede los 10 minutos esto mercadistamente digamos o sea con una baja de intervención público planificada sobre los procesos de transición que le permitan poder gestionarlo de la manera más eficiente posible entonces en cualquier caso si tenemos una pospandemia que nos desmetropolitaniza o nos remetropolitaniza nuestra tensión tiene que estar centrada en la gobernanza del proceso las personas elegirán dónde vivir y cómo eso es difícil que nosotros establezcamos la preferencia sobre la cabeza de los demás por supuesto que hay incentivos hay estímulos si uno pone ciertas infraestructuras u otras si organiza la inversión pública de una manera u otra etcétera etcétera pero en cualquier caso las preferencias se van construyendo a través de elementos culturales etcétera pero dejar que haya un proceso de desmetropolitanización no gobernado sería de una crueldad absoluta porque pensemos cuáles son las fuerzas de desmetropolitanización que podría haber que se vayan los teletrabajadores de la ciudad supongamos que de Buenos Aires se vayan 50.000 teletrabajadores a vivir en localidades a 100 kilómetros 120 kilómetros 150 kilómetros ustedes tienen idea de lo que significa eso en la demanda agregada en los puestos de trabajo de servicios menos calificados sería una verdadera catástrofe es como cerrar una fábrica de 50.000 trabajadores bien remunerados si cierra una de 5.000 y es una catástrofe cerrar una de 50.000 nos imaginamos lo que significa en términos de matrículas de escuelas privadas pizzerías servicios de proximidad real estate o lo que fuera por supuesto con su correlato de vitalidad en San Antonio Areco San Pedro Luján o Colonia lo que fuera entonces al final del camino en la política introduzco la variante política sobre una reflexión que es técnica siempre discutimos cómo transicionar siempre discutimos cómo administrar sistemas de ideas preferencias capacidades técnicas etcétera y va a haber yo creo que va a haber una respuesta global va a haber una respuesta global a la nueva forma de ocupación del territorio emergente en la pospandemia porque a diferencia de otras reconfiguraciones territoriales esta va a ocurrir con un nivel más alto de conciencia sobre lo que eso significa y sobre un nivel más claro de conciencia sobre la restricción en términos de recursos de recursos sobre todo recursos naturales agua calidad de agua calidad de suelo calidad del aire y esto es muy importante pero yo soy de los que creen yo pero no tengo ningún elemento de juicio más que pequeños datos que surgen que se ha iniciado el camino de la desmetropolitanización eso pienso yo porque las dos economías ganadoras de la pospandemia son descentralizadoras tanto la digitalización de la economía cuanto la bioeconomía las dos la bioeconomía es una economía de repetición no es una economía de aglomeración y la digitalización permite efectuar las mismas tareas digamos pudiendo no tener la proximidad física o sea me da la opción de tomar distancia de la proximidad física estas dos fuerzas son descentralizantes ahora una vez que ese proceso se pone en marcha no solo cambia el espacio cambia la distribución del poder entonces la paradoja es que los que tienen que regestionar la calidad de vida de las áreas metropolitanas en esa transición van a ser menos poderosos que en el momento anterior o sea que pasa si dentro de 10 años se nos van los teletrabajadores se nos van las pymes más creativas se nos van los contribuyentes resulta ser que el área metropolitana va a tener menos capacidades incidencias y recursos para hacer la reforma para en cualquier caso la desmetropolitana llevará cinco décadas hay que pensar que se hace con el área metropolitana de todas maneras hay derechos cívicos en juego y hay que intentar no por un culto a la metrópoli sino por una organización adecuada de los recursos de las capacidades humanas y del diseño de futuro hay que intentar que el proceso que resulte sea gestionado de manera adecuada de manera tal de que haya derechos cívicos productividad y calidad de vida en las metrópoli tanto como en las ciudades que se ven beneficiadas por una reconfiguración territorial entonces el día metropolitano viene bien poner a cuento de discutir se viene un nuevo orden territorial mundial para mí que no sabemos de qué naturaleza es y tenemos en la agenda pública un incipiente interés de los poderes públicos sobre organizar la espacialidad humana de una manera adecuada yo creo que este debate hay que darlo este debate hay que ponerlo es necesario tanto tanto se habiliten las tendencias descentralizadoras cuanto que no y me parece que somos nosotros los que de alguna manera siempre hemos sostenido en el espacio público la necesidad de pensar las ciudades que pensemos esto porque esto nos va nos va a dar una nueva configuración urbana del mundo pero en cualquier caso que necesitará de un pensamiento centrado en el humanismo típico que el urbanismo lleva implícito que es que el espacio nos sirva para tener mejor calidad de vida muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a Fabio la verdad que un placer poder escuchar a los que entienden bien de estos temas lo digo en particular porque yo soy no soy arquitecto no soy ingeniero civil nada de esto así que muchas gracias gracias a todos por sus colaboraciones y también muy interesante lo que ha planteado Rafael muchas gracias es un placer para mí poder aprender de ustedes y ahora voy a seguir aprendiendo así que mi idea es escucharlo a Diego Gusticucci que también entiende del tema Diego es el coordinador de la comisión de aprendimiento de la sociedad central de arquitectos así que vamos a escucharlo a él Diego te cedo la palabra les voy a dar una buena noticia yo no voy a agregar nada a lo que ya los expertos plantearon conmigo no van a aprender yo honestamente quiero de nuevo darle las gracias a los organizadores y a Cintia Rafael y Fabio por la intervención breve particularmente me quedaría un tiempo más largo escuchándolos me parece que hay además contrapuntos y matices que enriquecen el diálogo y el debate y que un poco el desafío es en este caso recogerlos para trabajarlos en el taller quiero antes de hacer la presentación del taller decir me parece muy apropiado esto que mencionabas Rafael de la década de acción otra de las cosas que hemos venido conversando en estos conversatorios repletos de urbanistas es la necesidad de pasar del discurso a la acción creo que nos debemos planes hay muchísimos si hacemos una historia de la cantidad de planes el año pasado Andrés Bortagaray hizo una exposición específica vinculada con eso y bueno un poco también lo que decía Cintia retomo una charla de hace 20 años y hay un montón de cosas que están vigentes vamos planteando o es una agenda que hace tiempo que requiere del pasaje del discurso a la acción y me parece que en parte ese pasaje del discurso a la acción hoy por hoy implica una amplitud en el procedimiento o sea hemos vivido una transición de la planificación realizada por expertos a un estadio en el cual la gobernanza implica poder recoger una pluralidad de voces una diversidad de voces y de alguna forma con lo que experimentamos como participantes del proceso actualización del plano urbano ambiental y otras experiencias nosotros que somos arquitectos desde la sociedad central de arquitectos veíamos que era indispensable trascender este tipo de espacios en los cuales en muy poco tiempo uno tiene que decir qué le parece tal situación y qué propone para llevarlo más a la arena del proceso técnico un poco más riguroso entonces en ese sentido nos parecía que el esquema de taller de laboratorio de ideas en donde podamos hacer confluir la voluntad que tiene la ciudadanía por participar de los procesos de proyecto con expertos nos parecía que era una instancia interesante poco abordada y que nos va a permitir en principio pasar del dicho a la acción y sacar conclusiones para enriquecer todo este tipo de procesos participativos que construyen en definitiva los instrumentos que regulan muchas de las cosas que hemos estado conversando los procesos de desarrollo los códigos etcétera 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 yo no sé Claudio si yo tengo que compartir pantalla o me pasan la pantalla del cronograma podés compartir pantalla bien bueno se ve bueno particularmente el taller en concreto organizado junto con ONU Habitat en conjunto con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y con los consejos deliberantes de Vicente López y de Tigre propone básicamente dos actividades un primer bloque teórico en el cual con la modalidad de autogestión los participantes van a tener una cantidad disponible una cantidad de seminarios que se van a ir subiendo paulatinamente son los que pueden ver en la columna de los naranjas y va a haber tres momentos en los cuales se van a subir en primera instancia una serie de seminarios más vinculados con el marco conceptual en donde se va a describir con precisión de qué se trata la nueva agenda urbana los ODS y el ODS 11 en particular se va a poder digamos conocer un poco el proceso de estructuración de la región metropolitana de Buenos Aires que implica un abordaje metropolitano cuáles son los componentes los sistemas básicos que habría que tener en cuenta cuando uno piensa en una reestructuración de la región metropolitana una aproximación también a estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático ese primer módulo de clases va a estar subido para los participantes en la plataforma que se va a abrir específicamente a partir del 11 de octubre el 18 de octubre se va a subir un segundo módulo en ese segundo módulo se va a profundizar un poco en los sistemas que mencionaba que este abordaje metropolitano contempla es decir vamos a hacer una profundización sobre la infraestructura gris que involucra por ejemplo los sistemas de movilidad la infraestructura verde y azul que involucra todos los corredores medioambientales la ribera etcétera las estrategias que hoy por hoy se están considerando para la operación en las centralidades y entendiéndolas como un sistema una red que propicie de alguna forma algo que mencionaba cintia la policentralidad y por último un enfoque desde la arquitectura en el cual a través de la participación de expertos de profesores de la Universidad Politécnica de Milán va a haber una aproximación a lo que significa la arquitectura metropolitana el día 22 de octubre previo al trabajo específico de taller tanto la legislatura como los consejos deliberantes van a presentar un diagnóstico si nosotros los entendemos más allá de promotores organizadores como comitentes como conocedores muy concretos de la realidad de cada uno de sus distritos para que puedan esbozar un diagnóstico general del área eso implicará seguramente la descripción de problemas de desafíos y también estamos invitándolos a que nos presenten o planteen ideas que puedan ser susceptibles de considerar en el trabajo de taller Los participantes del taller para poder hacer el trabajo específico práctico van a necesitar haber cumplido con la visualización de todos estos seminarios hasta el día 27 de octubre un día previo al inicio de los talleres el taller propiamente dicho arrancaría el jueves 28 de octubre lo tenemos pensado en el formato que nosotros habitualmente trabajamos en la facultad de arquitectura en el taller de la facultad de arquitectura una cierta cantidad de horas de 16 a 20 la idea es que todos los participantes puedan agruparse en equipos de 4 5 personas 3 personas dependerá de la cantidad de inscriptos y que considerando todos los contenidos teóricos puedan proponer el desarrollo de un proyecto de una idea la intención es que tengan libertad a la hora de elegir el proyecto que quieren desarrollar siempre y cuando se ajuste al objetivo primario que es tratar de aplicar los objetivos del ODS-11 y la dinámica será seguramente la presentación de los avances que esos equipos vayan teniendo en diálogo con un grupo de expertos de profesores barra tutores que vayan intercambiando ideas y puedan guiar ese trabajo el cuerpo de profesores al cual estamos convocando es un grupo calificado de miembros de la comisión de planeamiento de la sociedad central de arquitectos son varios y por no decir todos creo los profesores que van a brindar los seminarios teóricos y va a haber también participación activa de parte de la legislatura y de los consejos deliberantes entonces entre esos tres tipos de tutores se va a ser la guía de de los trabajos la cantidad de encuentros como ven ahí en las columnas de los azules van a ser cuatro y la aspiración es poder tener una entrega final de esos trabajos de esos ensayos para el día 2 de diciembre conceptualmente la intención es que esa entrega esté estructurada en tres en tres elementos tres láminas la primera en el cual se pueda registrar el estado de situación actual del sector que están considerando de la temática que están considerando a modo diagnóstico que haya una segunda una segunda lámina en donde pueda verificarse la propuesta que se está que se está acercando y cómo modificaría esa esa situación actual y una tercera lámina ya más libre en el cual en la cual se puedan agregar imágenes esquemas textos para una cabal comprensión de de la propuesta como cuarto elemento vamos a pedir seguramente que toda la información condensada en esas tres láminas se pueda sintetizar en una memoria descriptiva obviamente la idea es que esa entrega pueda ser expuesta todavía no tenemos definido el momento ni la modalidad y a futuro que esto también pueda ser parte de una publicación que permita difundir la totalidad de las ideas o sea nuevamente el concepto o el espíritu de este trabajo es el de laboratorio es el de ensayo no es nuestra voluntad estar ponderando una propuesta por sobre otra sino estimular la participación libre amplia plural diversa sobre esta temática bueno hola se me escucha ahí está sí perfecto clavos el cierre vos no digo hacer un saludo vos y me quedé ahí tecleando porque cuando salí de compartir pantalla no sabía si me había quedado afuera de la transmisión disculpa bueno hacer un saludo Diego y entonces bueno vamos por finalizada la actividad hoy yo antes de hacer el cierre aprovechando que si Diego no 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 a Diego le doy la palabra para que dé el mensaje final pero aprovechando que está Cintia que está Rafael todavía que también bueno se fue Fabio si hay alguna duda esto que describí o algún elemento que les parezca oportuno que profundice para cerrar los escucho antes de que cerremos no creo que está muy bien planteado lo que vos lo que estás planteando para organizar la jornada de taller y todo eso está espléndido así que me va a interesar mucho ver los resultados de lo que trabajen en ese momento sí de nuestra parte también Diego felicitaciones de hecho por el programa por los contenidos ya creo que y estamos dispuestos ya lo habíamos hablado anteriormente a participar en algunas de las sesiones y también en ofrecer y aportar algún material que pueda ser revisado como bibliografía y creo que ahí ya podríamos ampliar cierta información porque creo que cada uno de los temas hay mucho que que hilar alrededor de cada tema pero creo que esas especificidades ya se pueden ir conversando y revisando en el en el desarrollo del workshop así que felicitaciones y gracias de nuevo por invitarnos bueno muchas gracias antes de pasarle la palabra a Diego Cintia estás como tomo la palabra de Claudio estás absolutamente invitada y para participar en los talleres me parece que tu aporte y tu mirada puede ser muy valiosa así que nada con gusto compromiso con gusto bueno gracias nuevamente Diego el cierre es tuyo bueno muchas gracias que presión me lo pasan a mí porque saben que ustedes son los que saben y a mí lo que me toca es hacer un poco más de de charla está bien está bien lo tomo lo acepto bueno quiero agradecer básicamente soy un agradecido de poder ser parte de esto Claudio en particular que es quien coordina siempre estas reuniones y estos ofrecimientos muchas gracias Claudio como siempre es un placer poder trabajar junto a vos en todos estos proyectos la verdad que conocer a tanta gente nueva y de tanto conocimiento en estos temas es muy importante para mí me llena de placer poder también compartir con Cintia y todo lo que ha presentado la verdad que creo que nos espera por delante mucho más lo mismo con Rafael bueno Fabio que ya no está Agustín entiendo que también es un conocedor de estos temas así que un placer también quiero agradecer la presencia de Marisa que es parte del equipo nuestro de trabajo gracias Marisa por estar también está colaborando y es arquitecta así que si yo soy magíster también en gestión ambiental de la FADU y trabajo en el GEC así que soy asesorada de Petrilo así que estamos muy bien muchísimas gracias Marisa por estar agradecerles a todos y este pequeño cierre para mí es simplemente el inicio de este programa dar inicio a este programa como dije antes me llena de orgullo y satisfacción y estoy convencido de que vamos a sacar muy buenas herramientas para poder trabajar en conjunto desde la ciudad de Buenos Aires para el norte todos los que estamos acá presentes muchas gracias saludos para todos y nos estamos viendo saludos a todos gracias hasta luego gracias por gracias a todos saludos hasta luego saludos 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 a todos saludos